Mi familia me ayudó para que yo pudiera cumplir mi sueño. En Argentina mi familia tenía que pagar el tratamiento. Y cuando salió la oportunidad de jugar en un club que nos podía ayudar, nos aceptamos. Hicieron todo lo posible para ayudarme a cumplir mi sueño. Cuando juego, juego para ellos. Lo que estuvo siempre a mi label, ahora más que nunca. ¡Gracias!